Adiós, pampa mía, me voy, me voy a tierras extrañas Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas A ver a dónde he nacido Si no volvemos a vernos, tierra querida Quiero que sepas que al ir, te dejo la vida Adiós, pampa querida me voy Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito, adiós Baila Bueno Yo no Con este tango que es burlón y compadrito Se atodosala la ambición de mi suburbio Con este tango, nació el tango y con grito Salió del sordido barrial buscando el cielo Con pura estelaño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más ley que una esperanza Deja de rabia, de dolor, de pedausencia Llorando a la inocencia de un reino sujeto Ya sé que estoy piantado Piantado, piantado No ves que van a una rodando por callar Y un coro de astronautas y niños con un balz Me bailan el dor, vení, volá, sentí Ya sé que estoy piantado Piantado, piantado Yo miro a Buenos Aires del nido de un corrió Y a vos, de vital, triste, vení, volá Sentí el loco de retín que tengo para vos Loca esa, loco yo Si supieras Pañuelito blanco Que aun dentro de mi alma Que te ofrecí Conservo aquel cariño Bordado con mi pelo Que tuve para ti ¿Quién sabe por qué quieras? Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Vivo en los aires de herida Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más penas Ni olvídalo 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 Ni olvídalo